Bueno, la idea es que empezamos yo este año a participar de un par de cicloturismo, Rubén ya lo hace con más años de antigüedad, y bueno, justo coincide que la fiesta patronal nuestra está el feriado del 17 de agosto y era una linda fecha como para organizar una del pueblo, y bueno, acá estamos. Bien, bueno, cuéntame un poco de qué se va a tratar, cómo va a ser el recorrido y cómo va a ser un poco la actividad el día domingo. Bueno, la actividad arranca a las 8 de la mañana con la inscripción, la inscripción es gratuita, solamente un elemento no procedero, y el que quiere quedarse a almorzar tiene un costo de 200 pesos, sin bebida. El circuito, bueno, a las 8 se empieza la inscripción, 9 de la mañana en punto se sale, el circuito ya vamos a salir de San Carlos Norte, por caminos rurales, hasta San Agustín. Antes de llegar a San Agustín vamos a hacer una parada, son más o menos unos 15 kilómetros, la velocidad es tranquila, 18 kilómetros, más de eso no se va de velocidad, así que lo puede hacer cualquiera con una bicicleta, necesito que esté en condiciones, y lo único sí que se exige es tener casco. Bien. Ahí en la primera parada, en una escuelita, se va a parar ahí unos 15 minutos, y después se va a llegar a San Agustín, donde ahí sí vamos a descansar media hora, ahí va a haber un refrigerio, agua, una fruta, para que descansen, y después regresamos, también por caminos rurales, vamos a hacer otra parada también en otra escuela rural, también unos 15 minutos, y después ya llegaríamos a San Agustín, a la Norte, dos y media, una de la tarde. Bien. La idea es que decían, bueno, una bici acorde a caminos rurales, en cuanto a edades, en cuanto a quienes pueden participar. No, no, en edades no hay problema, cualquiera, que esté entrenado, no es cierto, no hay ningún problema, es tranquilo, y se va respetando las paradas y todo, si alguno tiene un problema, se para. Bien. Bueno, toman como referencia otros cicloturismos aquí de la zona que se han desarrollado, ¿no?, y en los cuales también el grupo aquí de San Carlos Norte ha participado, ¿no? Sí, totalmente. El viernes santo hicimos el de San Jerónimo del Sauce, el sábado, no este anterior, el anterior, hubo en San Jerónimo Norte, este fin de semana hubo en San Jorge, que Rubén fue a participar, hace un mes atrás hubo en Heller, que estuvimos presentes, así que más o menos, ya sabemos un poco cómo es la idea. Bien. Ya hay gente que les fue consultando acerca de que van a venir el domingo, más allá de que ese mismo día es el momento de la inscripción. Sí, esto ya te digo, se hizo ya casi una familia, ¿no es cierto? Exacto. De lado a lado ya se va corriendo, todos ya saben, y es un grupo lindo. La verdad que para pasar un domingo lindo, de amistad, charlando, porque es todo tranquilo. Bien. ¿Cómo puede hacer la gente para contactarse, aquellos que quieran participar este domingo? A mi celular, 3404-631-937. Y 155-22-750. Bien. La idea es pasarla lindo. Exactamente. Esperemos que nos acompañe el tiempo, que eso es lo principal. Y después sí, hay buena onda de toda la gente que viene. Así que ya tenemos gente confirmada de San Jorge, creo que de Entre Ríos, San Carlos Seguro, todo el grupo de amigos de San Carlos que vienen, San Jerónimo del Sauce, de Padre Gabriel, también que vienen seguros, son todos amigos nuestros, así que vienen. Gente confirmada de Santo Tomé, de Santa Fe ya hay, así que hay muchas bicis, si Dios quiere. Me imagino que aquí de San Carlos Norte también, ya se van, se van enganchando, vamos a ver si invitamos a más gente, ¿no? Hasta ahora, por lo que yo tengo anotado, somos 20 ya de San Carlos Norte. Bien. Buen número. Sí, y este grupo, bueno, lo vamos a presentar el domingo. Bien. Se hizo toda una remera y ya se está formando un grupo. Él fue el que empezó la iniciativa de juntarnos. Yo antes lo hacía más solo, estaba con la gente de San Carlos Centro, de San Carlos del Sauce. Y él, bueno, empezó con esto y ya creo que vamos a hacer unos cuantos en el grupo, un grupo lindo. Bien. ¿Dónde va a ser el almuerzo? ¿Quiere encontrar algo más acerca de ello? En el Bartolomé Mitre, en la inscripción va a ser también ahí, en el Mitre. Todas las personas que una vez que se inscriban, después van a tener el desayuno. Bien. Que Rubén no lo anunció y, bueno, partimos de la plaza y regresamos a la plaza y, bueno, después el almuerzo ahí en el Mitre. Bien. Mucha suerte, todo lo mejor por este domingo. Gracias. Bueno, muchas gracias y los esperamos a todos.